En Cómplices de Famosos, tenemos a una invitada muy especial y se trata de la bailarina profesional, Mili Villao. Además, entérate todo sobre la farándula de Santo Domingo porque les tenemos unas magníficas sorpresas. No te puedes perder el reprise 23 horas. Esto y mucho más, porque somos Cómplices de Famosos. ¡Woo! El programa del pueblo. Cómplices de Famosos. Hoy, 14 horas. Solo por Majestad Televisión.